En un acalorado debate de cinco horas, la Cámara de Representantes de Minnesota aprobó con 74 votos a favor y 52 en contra, el proyecto de ley para otorgar licencias de conducir para inmigrantes indocumentados. Ustedes son bienvenidos aquí, pertenecen al Estado, los necesitamos y queremos aquí, dijo el presidente de la Cámara Baja de Minnesota. Pero hubo duros cuestionamientos de legisladores republicanos sobre el proyecto de ley. Estamos dándole privilegios especiales a los indocumentados y se les da la posibilidad de estar exentos de varios requisitos. La medida debe pasar ahora a votación en el Senado y de ser aprobada beneficiaría a unos 95 mil inmigrantes indocumentados. En los congresos estatales de la Florida y Wisconsin también se debate si darles licencias de conducir a los inmigrantes sin estatus legal. Yo lo veo como un beneficio también para las autoridades, el que pueden constatar cuando pueden parar un carro, constatar que es exactamente la persona que se está diciendo ser. Hasta el momento, 12 estados del país y la capital federal otorgan licencias de conducir para inmigrantes indocumentados. Y aquí en el Estado de Illinois continuarán otorgándose las licencias de conducir para inmigrantes indocumentados. Esto al mismo tiempo que se comenzaron a expedir las licencias que se ajustan a los estándares federales bajo la ley del Real ID. La licencia del Real ID tiene una estrella en la parte superior derecha y será emitida solo para ciudadanos y residentes legales con número válido de seguro social. Quienes no la tengan para octubre del 2020 deberán llevar su pasaporte para abordar un avión o ingresar a un edificio federal. En Illinois los ciudadanos van a tener la oportunidad de escoger entre el Real ID o tener su regular ID que han tenido por todos estos años en Illinois. En Chicago, Viviana Ávila, Univisión. Gracias por ver el video.